Carisma Una nochecita nos conocimos Me enamoré, me ilusioné Éramos apenas unos chiquillos Tu catorce, yo dieciséis Tu es el primer amor en mi vida Nunca pensé que esto cambiaría Me he dado cuenta ya no es lo mismo Murió el amor entre tú y yo Y yo ya no quiero seguir así Siempre peleando contigo Por el bien de nuestros hijos Es mejor terminar aquí Y ellos no tienen la culpa De tus errores y los míos Dios me perdone pero yo A tu lado no voy a quedar Por tus errores y los míos Acabó, acabó el amor entre vosotros ¿Por qué? Son Jiménez Siempre con inspiración Son carisma Una nochecita nos conocimos Me enamoré, me ilusioné Éramos apenas unos chiquillos Tu catorce, yo dieciséis Desde el primer amor en mi vida Nunca pensé que esto cambiaría Me he dado cuenta ya no es lo mismo Murió el amor entre tú y yo Y yo ya no quiero seguir así Siempre peleando contigo Por el bien de nuestros hijos Es mejor terminar aquí Y ellos no tienen la culpa De tus errores y los míos Dios me perdone pero yo A tu lado no voy a quedar Mujer ingrata Mujer ingrata Egoí egoísta De tus caras me voy a librar Escucha bien bandida Con mi cariño no jugarás M.S.A. Estudios M.S.A. Estudios M.S.A. Estudios M.S.A. Estudios M.S.A. Estudios